Bueno, muy bien, hoy nos acompañan en hora de negocios de Caracol Radio, los hombres fuertes de ASEP, ASEP que es una industria colombiana que cumple 70 años, precisamente este año está de celebración y estamos tanto con su gerente general, Cipriano López González. Cipriano, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí. También nos acompaña Jorge Alonso Lalla, director de Mercadeo de ASEP. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, Paola, y a todos los oyentes, un saludo. Director de Marketing, pero en español director de Mercadeo. Bueno, a los dos los hemos invitado porque ASEP está cumpliendo 70 años, es decir, en 1940 arrancó esto, ¿no? En 1940, como dice la historia, en un pequeño taller de la ciudad de Medellín. Y hoy en día ya es toda una gran, ni siquiera industria colombiana, sino multinacional, exportan a muchos de esos países. Sí, tenemos un parque industrial más o menos de 300 mil metros cuadrados, de los cuales construidos son 150 mil, tenemos cuatro plantas de manufactura y más o menos unos 13 países de exportación. Ahora están construyendo una nueva planta, ¿no? Sí, la nueva planta está en proceso de construcción, son 20 mil metros cuadrados y esa nueva planta va a albergar la planta más moderna de Latinoamérica para refrigeración. ¿En dónde va a quedar? En Copacabana, Antioquia también. Que es donde están las actuales. Sí, señor. ¿13 países? 13 países. ¿Qué son? Básicamente, región andina, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá, Honduras, Salvador, Centroamérica. Y digamos que Centroamérica son muchos países, pues, Puerto Rico, República, y ahí sumamos más o menos 13 países. Y estamos en proceso de homologación de productos para los Estados Unidos, bajo la norma UL. Venezuela, con deudas, me imagino. Bueno, pero nos fue muy bien, afortunadamente, hicimos unos buenos, tenemos unos buenos aliados en Venezuela. Pues digo yo, digo, pagos pendientes. Pagos pendientes, afortunadamente, no muy grandes. Yo creo que somos afortunados y obviamente tenemos Cadivi y estamos haciendo toda la gestión para estar listos en el momento en que empiecen ya los pagos, pero sí. Pues eso es lo que se ha prometido, ¿no? Vamos a ver si se cumple. Sí, sí, sí. ¿A cuánto cien tienen esos pagos pendientes? En este momento son 2.4 millones de dólares. 2.4 millones de dólares. Y en el resto de países, bueno, divinamente, me imagino. ¿Qué porcentaje de las ventas externas representan, representan para ser, digamos, de su total de facturación? De ventas. En los momentos donde teníamos una muy buena relación comercial con Venezuela, llegamos a exportar el 20, el 25%. Hoy Venezuela no, digamos que no lo hemos podido reactivar. Estamos en un 5, en un 10% de exportación. Básicamente hemos hecho mucha fuerza presionando la venta en el mercado nacional y ahí hemos recuperado ese volumen. Ahora, en estos días de caída del dólar, bueno, ya otra vez está medio levantando cabeza después de las decisiones del Banco de la República, pero igual estamos en un dólar de 1.800 pesos. ¿Dura la competencia de afuera, de todos los productos que llegan de afuera? Hay exceso de oferta. Hay exceso de oferta y hay una guerra de precios muy grande. Hay categorías donde los precios han, digamos, se han visto reducidos entre un 6, 7, 8%. ¿En lo corrido de este año? En lo corrido de este año. ¿Alguna categoría más dura que las otras? No sé, neveras más dura que hornos. Digamos que lo más peleado en ese momento es neveras, lavado y microondas y en algunas categorías de cocción, en cocinas. Digamos que ahí es donde está la pelea fuerte, pero neveras es muy competido. ¿Hay contrabando? ¿Mucho contrabando? No, yo creería que afortunadamente ya ese tema se ha saneado mucho. Básicamente son grandes competidores con ganas de entrar a un país tan atractivo como Colombia. Yo diría que es más una competencia formal, pero agresiva. Bueno, ustedes en Colombia son el mayor fabricante. ¿Quién es en segundo? ¿Cuál es la competencia? Tenemos como competidores que respetamos muchísimo Mave. Mave, compañía que es co-mexicana y Mave con pruebas centrales en Colombia. Y están compañías como LG, Samsung, Whirlpool, Electrolux, compañías locales como Inducel, como Challenger y otros productores locales. ¿Qué porcentaje de las neveras es importado? Y se lo pregunto porque el gobierno está hablando de disminuir los aranceles precisamente para industrias exportadoras, para ayudarles un poquito pues al negocio. ¿Qué porcentaje importan ustedes? Nosotros realmente la gran capacidad de producción la hacemos nosotros mismos. ¿Y las materias primas están acá? Las materias primas no. Desafortunadamente Colombia no... para ser industria en Colombia es complejo. Digamos que las materias primas básicas que son el acero, acero laminado plano, no se produce en Colombia. Nosotros tenemos que importarlo de cualquier lugar del mundo. En este momento lo importamos de Rusia, de Brasil, de China, de Corea, de México y Argentina. Digamos que es multipaís. ¿Y qué tan altos son los aranceles al acero? Dependiendo la línea hay uno de los aceros que tiene un 10% de arancel. Y eso digamos que nos está restando competitividad. Estamos tratando precisamente de que haya un equilibrio en la balanza. Porque cuando tienes grandes importadores que entran ya con el producto transformado, sin arancel. Terminado. Exacto, terminado, sin arancel. Y tú importas el acero y finalmente una nevera es acero. Y ya le pones un sobrecosto de un arancel. Entonces ahí estamos perdiendo competitividad local. Sí, una protección efectiva negativa. Bueno, muy bien. Hablemos de la celebración de los 70 años. Tengo entendido que van a tirar la casa por la ventana. Mejor dicho, el próximo 23 de septiembre van a estar en el Jardín Botánico de Medellín. Haciendo pues todo el lanzamiento. Que incluye además nueva imagen. Eso es por lo menos lo que tengo entendido. Jorge Alonso Lalla, director de Mercado de ASEP. Sí, va a ser una celebración especial. Va a ser más una celebración como de país. Una fiesta de país. ASEP como empresa emblemática del sector de electrodomésticos. Quiere compartir con todos sus allegados, sus proveedores, sus clientes. Personas que han de alguna manera han sido artífices de estos 70 años de evolución y cambio. Vamos a hacer una presentación de productos nuevos. A presentar las últimas líneas que hemos lanzado en los últimos días al mercado. Y adicionalmente vamos a hacer el lanzamiento de la nueva imagen de marca. ¿Cómo es esa nueva imagen? Queremos que la imagen sea una imagen fresca, renovada. Que sin perder lo que es la esencia de la marca y los públicos que siempre han sido fieles a la compañía. Podamos acercarnos a personas jóvenes. Que vean que la marca es una marca que está en movimiento. Que tiene productos que están acordes a sus estilos de vida. Y de ahí pues algunas locuritas que hemos hecho últimamente en el mercado. Como lo que hicimos en Colombia Moda. Tratamos como de que esa evolución realmente no solo sea en la imagen de la marca. Sino que también sea reflejada en los productos. Bueno, estoy viendo aquí un catálogo que me trajeron de lo que va a ser. Veo la línea de deseos, línea de recuerdos diseñadas por el señor. Puede ser por el diseñador gráfico. Daniel Hoyos. El mismo de la marca Divino. Así es. Una marca que pues está teniendo furor en Medellín. Usted me decía que ese señor es la locura últimamente. Y lo que veo que está diseñando la línea de recuerdos es completamente vanguardista. O sea, yo me moriría por tener algo así. Digo, es que no sé cómo describirlo. Esto es como pop art. Sí, sí. Como artes como medio pop. Muy cargada gráficamente. Como muy evocando como los recuerdos. Como es el nombre de la línea. Hicimos una alianza con Daniel.